33 años se cumplen de la Vuelta de Cana a nuestra ciudad. 8 kilómetros de emoción, de competición y también de pasión por un deporte que volverá a llenar a Huelva el próximo 12 de octubre de corredores. Para esta Vuelta a Huelva se establecen un total de 5 categorías masculinas y femeninas, marcándose diferentes rangos de edad en la prueba con el fin de que todos los corredores puedan participar de una manera igualitaria. Estas categorías son la sub-23, de 18 a 22 años, la senior, de 23 a 34 años, el máster 35, de 35 a 44 años, el máster 45, de 45 a 59 años y el máster 60, que es para los que tienen de 60 años en adelante. El circuito es totalmente diferente al que se hizo en la nocturna. Aquí hay que pasar un poquito por la parte del Alto Conquero, por la avenida Manuel Churó y nos vamos a encontrar alguna cuesta. El coste de la inscripción es de 8 euros y la carrera partirá desde el Polideportivo Andrés Estrada a las 11 de la mañana.